¡Sin vergüenza! Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas en Distrito Televisión. Esa imagen que acaban de ver es la comparecencia de Begoña Gómez el pasado viernes en los juzgados de la Plaza de Castilla. Era la primera vez que la mujer del presidente del gobierno tenía que sentarse en el banquillo para responder ante las acusaciones, en este caso de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Una imagen nefasta que el gobierno ha tratado de evitar a toda costa, con 200 policías entrando por la puerta de atrás, impidiendo a la prensa hacer su trabajo, pero la imagen existe y toda España ha podido ver cómo Begoña Gómez ha tenido que sentarse en el banquillo. Es verdad que ha habido una maniobra de distracción que enseguida vamos a analizar. Pero desde el gobierno se está lanzando el mensaje de que Begoña Gómez, pobrecilla, está desprotegida, está indefensa, no sabe de qué se le acusa. Almeida dice que no se lo cree, que en realidad es una estratagema jurídica. Me resulta muy complicado aceptar que quien no quiere declarar sea porque no sabe lo que se le imputa y no porque no quiere declarar, porque no quiere contar lo que de verdad ha hecho. Porque es que es evidente, toda España, toda España sabe que está siendo acusada. La querella que dice que no ha sido conocida por ella está colgada en internet. Su propio marido la menciona en la sesión de control del Congreso de los Diputados. En fin, que no darse por enterado es porque no quiere darse por enterado. Pero lo llamativo es la estrategia de Sánchez y es, oye, patada hacia adelante y ya veremos, ganamos tiempo. Y el discurso del PSOE es, pobrecilla, que está indefensa y Sánchez a lo suyo, a la propaganda. Se permite ir al partido de fútbol de España-Alemania a hacerse un nodo en pleno descanso. Alucinante, lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Pero eso sí, el propio Sánchez reconoce que él es a lo Groucho Marx, que tiene sus principios, pero que si hace falta, se cambian. Disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. Y mientras tanto el Ejecutivo, pues que no pierde la oportunidad de hacer el ridículo. Escuchen al ministro que ha decidido hacer coto a la pornografía entre los menores. Dice que es un problema gravísimo y para proteger a los menores limita el uso de los mayores. Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Un pequeñín esfuerzo de nada que nos sirve para controlarla usted y que es de lo que se trata. En fin, alucinante. Luego lo vamos a analizar con detalle. Y una buena noticia que también hay de vez en cuando. Desde Puerto Rico se lanza el mensaje de queremos volver a España. Frente a unos separatistas que están tratando de romper la unidad nacional desde Puerto Rico que quieren volver. Y queremos volver a España porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Verdad que es emocionante que desde el otro lado del Atlántico se nos mira a España con ese cariño. Ese cariño que aquí dentro de España prácticamente brilla por su ausencia con un caínismo espectacular. Pero realmente somos una gran nación. También para los catalanes y también para los vascos. En fin, esto es Con España a Vuelta. Soy Luis Lozada y esto es Información con Criterio. Arrancamos. En fin, esto es Con España a Vuelta. Esta semana y los que vamos a vivir en los próximos días y los vamos a analizar con los mejores analistas. Almudena Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada. Almudena además es noticia porque ha dejado en suspenso su acuerdo con Vox en el Ayuntamiento de Torrelodones. Y este miércoles habrá noticia. Este miércoles daremos una rueda de prensa. Me acompañará el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. Para tomar decisiones o para explicar la suspensión. Para explicar la suspensión y posiblemente para tomar decisiones. Pero el acuerdo está en suspenso. Ya. Bueno, veremos a ver porque a lo mejor genera una cadena de reacciones en la relación del PP con Vox, ¿no? Eso yo no lo sé. Yo sé que yo tengo que hacer lo que debo hacer. Y es que los pactos de gobierno están para dar estabilidad a los gobiernos. Y si un pacto de gobierno lleva un año que no da estabilidad al gobierno y tenemos que estar sujetos a los caprichos de una persona. No de un partido. De una persona, evidentemente, yo ese pacto lo doy por roto y por terminado. Sí, sí. Pero eso es lo que ocurre en la política local. Sí, es política local. Pero que no sé si generará en cadena unas reacciones a nivel general. Lo digo porque el pasado viernes Vox decidió aliarse con Orban y desaliarse con Meloni. Y a lo mejor eso tiene significado. A mí me gusta más Meloni, desde luego. Meloni creo que es una pragmática de la política. Y la veo muy alejada de Putin. Yo es que estoy más con Ucrania. ¿Y Orban no es un pragmático? Yo creo que no. Que Orban, en lo que se equivoca, es mi opinión. No voy a valorar si es buen o mal político. Y yo creo que en Hungría incluso podríamos decir que lo hace bien en su país. No sé si es bueno o malo, pero... Pero creo que cuando tú te acercas al mal, y yo creo que Putin es el mal, tienes que hacértelo mirar. Yo con Orban lo siento, pero no iría ni a la vuelta de la esquina. Ya. Bueno, pues Salvador Victoria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, apasionante lo que estamos viviendo. Amnistía, el juicio de Begoña. Hay una cantidad de noticias jurídicas espectaculares. Pues la verdad es que sí, que hay una actualidad judicial candente en la que estamos viendo que no todos somos iguales ante la ley. Y no somos todos iguales en el trato ante la mezclación de justicia por, precisamente, la intervención de este gobierno de Pedro Sánchez. Y la justicia humana, que también deja mucho que desear, ¿no? Bueno, yo sí respeto mucho a los jueces y confío mucho en los jueces. En los jueces de carrera, no en esos tribunales politizados, como ha quedado ese tribunal constitucional, con ministros que pasan del gobierno a dictar sentencias para sacar a sus compañeros de la cárcel. De esos, no tanto. Bueno, nos acompaña también Jesús García Conde. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me alegro que Almudena haya hablado así de Meloni. No sé si va a ser el prolegómeno de que el PP aplique lo mismo en migración, en derecho a la vida, que el partido de Meloni. Pero si fuera así, bienvenido sea. Puedo contestar. Yo es que hablo, yo soy yo. En mis circunstancias he sido probida y soy público y notorio toda mi vida y me gusta Meloni. ¿Qué pasa? Bueno, pues me parece muy bien. Por eso digo, si va a ser el prolegómeno, fenomenal. No tengo ni idea. Yo no quiero que nadie me siga ni quiero convencer a nadie. Pero yo digo lo que pienso y Meloni me gusta. Es una pragmática la política. Lo que no me gusta es los que quieren montar revoluciones, entre otras cosas porque no deben saber mucho de historia. Y si no que miren a los sansculot, ¿qué les pasa a los que quieren montar revoluciones? A mí honestamente me gusta mucho Meloni, me gusta mucho Orban y no entiendo la división. Pero bueno, ese es mi criterio. Bueno, les anunciábamos lo que ha ocurrido en Puerto Rico y es que ha habido una declaración ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, donde responsables de adelante reunificacionistas han lanzado el siguiente mensaje. Queremos regresar a España. Nosotros teníamos representaciones en cortes, éramos España. De repente nos arrancaron y nos robaron nuestra nacionalidad y nos convertimos en una colonia estadounidense. Queremos regresar y ser la Comunidad Autónoma 18. Han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Como en el 1898 perdimos nuestros derechos, nuestra soberanía y nuestra nacionalidad española. Y queremos volver a España porque es un país democrático y moderno comprometido con nuestra civilización occidental. Bueno, pues nos vamos a ir a Puerto Rico para saludar a Antonio Hernández, representante de Adelante Reunificacionistas. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Un saludo. Gracias. Bueno, este mensaje que acabamos de escuchar se ha convertido en super viral en España. Probablemente porque España está viviendo la tensión nacionalista de los separatistas que quieren romper la nación y ustedes quieren regresar. Sin embargo, este es un discurso que en Puerto Rico existe desde hace muchísimo tiempo. Aproximadamente el 20% de la población lleva manifestando su deseo de regresar a España desde hace décadas. Bueno, hace décadas que comenzaron esfuerzos para promover la reunificación con España y promover la realidad, la verdad de nuestra historia, nuestro pasado español. Bueno, es nuestro presente, porque es quien somos. Y las cifras, el porcentaje de la encuesta, que por cierto no fue hecha por nosotros, fue por una compañía independiente, son muy recientes. No sabemos cuál será el verdadero porcentaje de apoyo, ya que no se nos ha dado ninguna participación. Nos han ignorado, nos han callado, pero nosotros seguimos con nuestra misión de promover el conocimiento de nuestras raíces españolas, la reunificación con España y que la gente sepa que solamente queremos regresar a la normalidad. Esto no es una idea extraña. Extraño para mí sería querer unirme a una nación con la cual no comparto idioma, cultura ni visión de mundo. Eso para mí sí es verdaderamente extraño. Es curioso, señor Fernández, porque en el año 98, después de la crisis del 98, en donde Puerto Rico se separa de España, pero también Filipinas, Estados Unidos promueve el inglés, por ejemplo, en esos dos países. Prácticamente el español ha desaparecido de Filipinas, sin embargo, el español sigue siendo la primera lengua y de largo en Puerto Rico. Como que la españolidad está mucho más arraigada. Eso es muy cierto. Ellos intentaron en la primera mitad del siglo XX cambiarnos el idioma, nuestra cultura y nuestra religión, del catolicismo al protestantismo. No pudieron. Pero esto de mantener nuestra españolidad ha sido una lucha de muchas décadas, una lucha principalmente de maestros, sacerdotes y monjas. Lo único que no lo llamamos españolidad. Aquí le llaman puertorriqueñidad, porque también está una tergiversación de nuestra identidad, como que somos ajenos a España. Esto es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos dejarles saber al pueblo que entiendan que somos españoles. Fuimos españoles hasta el 1898 y que sí, somos puertorriqueños. Claro, tenemos nuestra idiosincrasia, pero el puertorriqueño es producto de España. Somos españoles. Esas declaraciones que hemos escuchado en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, como le decía, se han convertido en muy virales en España. ¿Qué reacciones han producido allá en Puerto Rico? Y si han tenido alguna ocasión de hablar con algún político español. Bueno, hemos tenido una buena respuesta porque por años se nos ha ignorado y ya medios de comunicación están hablando de esto. Incluso a mi compañero José Poventud lo entrevistaron en la radio y van a haber otras intervenciones posteriores sobre el tema. O sea que se logró lo que esperábamos. Una buena respuesta. Se logró por lo menos romper el silencio mediático y que se escuchara ese tipo de mensajes. ¿Ustedes se han convertido ya en partido político? Porque creo que de momento es una asociación, ¿no? Sí, y como asociación inscrita en el Departamento de Estado, asociación sin fines de lucro, no podemos incorporar un partido. Ahora, la realidad es que aún si pudiéramos, aún si hiciéramos, o sea, aparte de la asociación, los esfuerzos, ahora mismo no hay una base que nos apoye. Y eso es lo que queremos crear, una base para que eso pueda lograrse en un futuro que podamos tener apoyo. Porque si lo hacemos sin apoyo sería desastroso para nuestro movimiento y ser años de esfuerzo sería una pérdida. Sería catastrófico. Señor Fernández, está convocado un referéndum para el próximo 5 de noviembre coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos, donde se plantea de nuevo, porque ya se ha planteado por no sé cuántas veces, cuál quieren ustedes, los puertorriqueños, que sea el futuro de Puerto Rico. Si lo que llaman la estatalidad, es decir, ser un Estado más de Estados Unidos o mantenerse como Estado libre asociado, que es la situación actual. ¿Por qué no se plantea una tercera opción, que es la que muchos puertorriqueños desean? Bueno, para esto es importante darle un poco de trasfondo. Como les estaba diciendo, al principio al pueblo puertorriqueño nos trataron de cambiar nuestra identidad y esto creó unos esquemas mentales en el puertorriqueño y el americano. El esquema en el puertorriqueño es que tenemos una visión victimista de que hemos sido siempre una colonia, una posesión, que nunca hemos tenido derechos y la posición de los americanos es que, como éramos unos salvajes en el 1898, tenemos que estar satisfechos con el maltrato que ellos nos han dado en estos 126 años. Entonces, nosotros, los puertorriqueños reunificacionistas, que somos españolistas, rompemos con estos esquemas. O sea, que tenemos un sistema en nuestra contra. Tenemos el Departamento de Educación, que le enseña a los niños, pues claro, somos puertorriqueños, la identidad puertorriqueña se promueve, pero ajena a lo español, ajena. Entonces, tenemos el sistema de educación en nuestra contra, tenemos los intereses políticos, porque esto del estatus es un gran negocio para los que quieren la estadidad, los que quieren ser Estado, los que quieren la independencia y los que se quieren quedar igual, porque ellos manipulan al pueblo cuando en realidad esto es fútil. Quien toma decisiones sobre nosotros es el Congreso, y ellos nos ignoran, ellos hacen lo que quieran. O sea, votar es inútil, pero nosotros, yo le propongo a los puertorriqueños reunificacionistas, que en protesta, porque sí se cuantifican los votos de protesta, tomemos un marcador y en la papeleta escribamos reunificación con España, para que los oficiales de los colegios electorales tengan que confrontar la realidad de que estamos creciendo y que queremos que lo que nosotros proponemos esté presente en las alternativas. No queremos imponer nuestro criterio al que quiera seguir siendo colonizado y al que quiera ser parte de otra nación que siga en su delirio votando. Nosotros por lo menos traemos una opción que es realista y es natural, pero por todo lo que he dicho, el trasfondo, el sistema, no nos quieren, por eso es que la españolidad no está en la papeleta. Ojo, y añado que el congresista Grijalva de los Estados Unidos vino a Puerto Rico y tocaron el tema de la descolonización. Nosotros solicitamos participar en esas charlas y se nos negó, se nos negó el derecho a participar. Así que hicimos una manifestación afuera y hablamos con las personas. Tienen miedo al debate. En todo caso, creo que es muy esperanzador ese sentimiento, que por cierto se manifiesta también en las banderas, cada vez que aparece un buque y llega a San Juan, se hundea la bandera española. En fin, creo que es un movimiento apasionante que vamos a seguir muy cerca. Señor Fernández, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, pues movimiento apasionante. La verdad es que a mí me llena de emoción que mientras unos, los catalanes, están permanentemente, catalanistas, perdón, permanentemente tensando la cuerda de los vascos y los vascistas, igual, etcétera, los portugueses dicen, oye, que no, que queremos regresar. Que España es una gran nación. Y además no hace tanto que se fueron, 125 años no es nada. Yo creo que está muy bien. Además que es un mensaje importante, como tú dices, en el momento en que los separatistas, tanto catalanes, como vascos, como gallegos, como, es que ya tenemos separatistas, yo creo que hasta en Zaragoza, ¿no? Como los de Cartagena. Exacto. Es que vamos a acabar con el cartón de Cartagena. Pues que haya quien quiera venir a España y que además diga una cosa muy importante que han dicho en la ONU, y es que España es una democracia y un país maravilloso. Lo que decimos siempre, una gran nación. Yo me alegro muchísimo que haya este movimiento en Puerto Rico, a ver si crece y a ver si hay mucha papeleta nula en el referéndum, que es lo que han propuesto. Aquí apoyamos la nulidad de papeletas en Puerto Rico. Es una intervención que tiene muchas lecturas interesantes, en primer lugar porque está hablando de que ellos no quieren ser ciudadanos de segunda en Estados Unidos. Que son una colonia. Nos empieza a pasar un poco en España con estas ventajas y estos cambios que se están haciendo con respecto a otros ciudadanos también de la nación española. Que eso yo creo que es algo que nos traslada a nuestra situación nacional actual. Y en segundo lugar, habla de la colonia y del tratamiento como colonia. Y yo creo que aquí hay que sacar también la bandera española porque hemos sufrido y seguimos sufriendo la leyenda negra, que eso también lo conocemos de la alcaldesa, con el tratamiento que se daba a España con Iberoamérica, cuando resulta que Puerto Rico era territorio español. Que había 15 diputados de Puerto Rico y las cortes españolas. Además, por lo que he podido curiosear eran del partido español sin condiciones. No, porque la verdad es que reivindico para un futuro partido. Partido español sin condiciones. Está muy bien. no eran colonia, eran territorio español. Y desgraciadamente, con una... Estaba trabajando en su momento históricamente ilegal, se convirtieron en colonia. Pero fíjate que en el año 90 y eso se estaba trabajando una especie de estatuto de autonomía y tal, hasta que, bueno, ya se produjo el desastre, pero había esa voluntad de permanecer en España con una autonomía. Llegó a Estados Unidos y se produjo lo que se produjo. Yo no sé si la mejor manera para seguir en España son los estatutos de autonomía. Pero, porque todo lo que ha empezado por ahí termina mal. En todo caso, me alegro por la postura de Puerto Rico. No sé qué han visto en la actual España como para querer unirse. hay más divisiones aparte de las regionales en España. Alguien dijo alguna vez que había una triple división en España. La sigue habiendo. Pero, bueno, bienvenidos sean. A ver si vienen. Hacemos presión y echamos a los que no se sienten españoles y que vengan los que sí se sienten. Pues, Jesús, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que España es una gran nación y como decía Bismar es tan grande que los propios españoles han intentado destruirla y no la han conseguido. Sí, pero España es una gran nación tenga lo que tenga encima. Sea democracia o sea como se llame. Entonces, porque cuando se fueron los puertorriqueños no había, fue antes del 78 que parece ser que es el volumbral por el que entra todo y espero que recuerden el momento en el que se fueron que no eran, que, qué decir, había España antes del 78 aunque los otros niños no lo creían. Para los socialistas es el 82 no es el 78. Sí, sí, sí. Para los socialistas. Ahí está lo del 78 y el 82 será una especie de episodio, epílogo de la dictográfica que es. Es que el español está por encima de la España de cuál sea la forma de la nación. La nación española es anterior a 1978 es la nación más antigua del mundo claro, evidentemente. Y se dice poco habrá que decirlo más. Pues hay que decirlo y además es una gran nación. Es superior y superior y previa al 78. Por supuesto que tiene 500 años. Sí, no 45. No me salen las cuentas hasta el 78. Porque se hace reconocer una realidad que existe desde hace mucho antes. Y por cierto somos una democracia muy anterior a la británica que ellos presumen de que son la primera democracia. No, no, no. Nosotros tuvimos nuestros comuneros etc. Pero en fin esto no es historia. Más cosas en la página internacional el futuro de Estados Unidos. Biden después del debate se plantea a su futuro. Polosi asked it is Polosi said it's a legitimate question to ask if this is an episode or is this is a condition. Which one is it? Well what I can tell you is that he had a cold and a bad night. I would not see this as an episode. I would see this as what it was and what we believe it to be which is it was a bad night. and he did on top of that he had a cold and that is the reality of the situation that is the reality of what happened that night. Bueno hay una gran preocupación en Estados Unidos sobre el futuro de Biden así que los periodistas le preguntan a la portavoz de la Casa Blanca oiga lo que pasó en el debate fue puntual o es una condición y la respuesta es no fue una mala noche estaba resfriado pero no pasa nada. Yo no sé por qué ese empeño por parte de la Casa Blanca en negar la realidad cuando es evidente que Biden pues no está en su mejor momento y no fue una cosa puntual me parece que es hiper evidente. Bueno es que estamos en plena campaña electoral y decir que un candidato no está en su mejor momento en plena campaña electoral pero es que ahora todavía están en tiempo de hacer un recambio es que cada día que pasa la situación es más difícil. Técnicamente es muy difícil hacer el recambio tendría que querer él querer retirarse quién vendría quién sería Kamala Harris algún gobernador es decir no es tan sencillo técnicamente con el sistema americano. supongo que no yo no veo la dificultad otra cosa es que él no quiera y tal pero que él se agarre y que si él se agarra no obviamente es difícil pero es que él quiere seguir ¿para qué? ¿para mostrar al mundo que tiene problemas y para garantizar la derrota electoral? Porque lo que se ha producido en el mundo demócrata es un pánico oye que con este no ganamos. Yo creo que Joe Biden está a punto de sacar una carta como Pedro Sánchez tomándose unos días de reflexión Bueno ya ha dicho que está reflexionando sobre su futuro Yo creo que Pedro Sánchez puede guiar en estas tribulaciones que tienen él y su partido sobre el cambio de candidato lo que no se puede tampoco es criticar a Biden por el tema de la edad que también eso nos estamos deslizando a cuestiones que no tienen nada que ver yo creo que en ese sentido que ambos candidatos pues tengan una edad a mí me parece que es un motivo de orgullo y de plena democracia no te faltaba eso la cuestión es que él no se encuentre no ahora desde hace ya un tiempo en condiciones de dirigir a la democracia más grande del planeta entonces yo creo que eso es un poco y luego lo que decía también Almudena el sistema electoral americano hace muy difícil cambiar de candidato aunque a nosotros nos parezca que todavía queda mucho tiempo para noviembre porque ahí el sistema de convenciones no tienen partidos permanentes durante las legislaturas yo creo que todo eso dificulta un cambio pero el propio partido demócrata tendrá que hacer una reflexión porque el partido demócrata es el que ha decidido que Biden sea su candidato claro bueno pues pero ahora se han dado cuenta en el debate se ha quedado en evidencia que es un candidato que es casi seguro que va a perder va a perder seguro incluso aunque su contrincante tenga condena firme va a perder seguro pero que tú sepas que tu candidato va a perder seguro no es un motivo para cargarte todos los caucus que has celebrado donde le has elegido como candidato y cambiarlo es que es técnicamente muy complicado para mí sí porque los partidos están para ganar elecciones desde luego lo que no sé es ponderar quien le la calidad humana de los que rodean a Biden y no le han animado a que dé el paso es que está ocurriendo Jesús lo inverso que todo el mundo le está empujando incluso su mujer diciéndole muy bien lo has hecho fenomenal has respondido todas las preguntas es una cosa de vergüenza humana por eso digo que si al final el que le va a sustituir a Biden procede de ese círculo cercano que le está empujando a hacer el ridículo que está haciendo pobrecito mío que es inhumano lo que se le está haciendo le va a sustituir otra una persona de la que habría que sospechar es decir si una persona por la que tiene afecto que es Biden por él está haciendo esto que no hará por los que no le tienen afecto pero todo esto va más allá es decir si yo en el fondo ojalá que Biden al final reflexione Dios en su inmenso poder lo ilumine pero lo que está claro es que en Estados Unidos vienen ojalá que vengan vientos de cambio gane Trump sea tengamos ahí al otro lado del Atlántico alguien que que viene con este viento de cambio que es Orban Meloni y todos estos los que están llegando a regenerar la política en Occidente me temo por desgracia que el único partido que va a felicitar a Trump va a ser Vox porque todos los demás están con el otro bueno no creo yo creo que si ganara Trump probablemente el Partido Popular también no sé si Sánchez lo haría la vez anterior no lo hicieron tampoco lo han hecho con Meloni ya bueno veremos a ver y veremos a ver si Biden se presenta o no se presenta que de momento dice que está reflexionando lo que está claro es que la política genera unas burbujas en las que creo que el primer interés es el último que se entera de la realidad entonces yo creo que esa burbuja es una burbuja que empezando por su propia mujer y por todo lo que le rodea al final se sostiene pues un cúmulo de intereses que dicen bueno pues si ahora cambiamos quién va a venir detrás de Kamala Harris cuando además no son partidos estructurados como pasan si fuera un tío un americano de Arkansas supiera mi inglés como Pedro Sánchez fíjate y me preguntaría si Obama que viene ahí que es poco menos Hillary Clinton tal si esta gente está empujando a Biden a hacer esto y a él le conocen que y le están empujando a hacer esto y a él le importa que le importa yo que no me conocen no les importo que van a hacer conmigo es decir señores americanos que ven Distrito TV ni se les ocurra votar que son muchos al partido demócrata protéjanse yo creo que también estoy de acuerdo pero creo que también hay que decir una cosa vamos a ver que Biden tenía los problemas que estamos viendo ahora y que tiene a todos escandalizados ya se sabía antes de votarle y a mí me parece que el numerito lo digo sinceramente que están montando porque un debate le ha salido mal también que hay detrás de eso porque Biden era su super candidato frente a Trump hasta el día del debate cuando todos sabemos que Biden ya estaba mal entonces ahí que hay detrás tienen un morro que se lo pisa Kamala Harris igual yo creo que ha sido la gaina del pastel porque aquí esto no es una casualidad durante mucho tiempo ha habido despistes y tal puntuales pero es que aquí ha habido un despiste de dos horas pero vamos a ver que no ha habido que ha habido del tema de los supuestos que yo no lo sé porque ni soy psiquiatra ni soy médico pero los supuestos problemas de salud mental del señor Biden años entonces ahora que pasa que le sale mal el debate y entonces como dijeron con perdón de la audiencia pero lo que dijeron todos en el partido demócrata estamos jodidos dijeron al día siguiente del debate pero que poca vergüenza tenéis y quien lo ha colocado ahí sois vosotros y era vuestro candidato hasta antes del debate Kamala que pasa que quiere ser presidenta ahí está pasando algo o algún gobernador que aspira o Michelle Obama que la política la política es igual en todas partes en todo caso que se vaya Biden y que se arrastre yendo y que arrastre con él a toda la ideología que ha metido como venga Kamala Harris va a ser bueno Biden bueno pues como venga Kamala Harris primero tendría que llegar si viene Kamala Harris si viene Kamala Harris y gana vamos a ver Almudena tú y yo a muchos aquí felicitándola porque comparten la ideología UOC con ella bueno quiero que veáis un vídeo del que fue embajador de Juan Guaidó en España donde habla declaraciones muy relevantes al diario ABC donde dice que la campaña de Sánchez se financió tras un acuerdo entre Zapatero y Maduro hubo un un acuerdo entre él y Maduro de financiar al PSOE al proyecto político de Pedro Sánchez con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela entre otras cosas con la inmensa deuda que tenía el Estado venezolano con compañías transnacionales españolas Verguigracia Ere Europa Rexol Telefónica bueno pues esas son las declaraciones del que fuera embajador de Juan Guaidó declaraciones duras durísimas donde pone negro sobre blanco que hubo dinero de Venezuela para financiar la campaña de Sánchez esto no debería saltar todo el sistema si es que lo malo es que lo escuchamos y sin tener más pruebas que lo que él viene un poco a decir no lo podemos creer eso es el problema que no tenemos pruebas ni tampoco dudas que es creíble es decir que aquí están ocurriendo cosas muy raras en las relaciones del Partido Socialista y sobre todo del gobierno de Pedro Sánchez con Venezuela es algo que no duda nadie y que tiene muchas conexiones muchos puntos de contacto entonces nos tienen que explicar la financiación las maletas esas que dicen que pesaban y no pesaban los contactos los tráficos de influencias incluso habla de las deudas de las empresas que precisamente lo de los maletines podía venir por unas deudas que había en este caso para el cobro de una compañía aérea todo eso es lo que nos tienen que explicar y lo que están haciendo siempre es echar palas de arena encima para los zapatos habla de Europa que es la compañía que está metida en el caso Begoña y tal y cual pero habla de otras compañías de Telefónica y que pasa que Telefónica no va a dar explicaciones no claro es que fíjate son acusaciones muy graves me parece que Telefónica tiene que aclarar que yo no quiero saber nada o explicar que es lo que ha pasado bueno es que fíjate estamos metidos en una vorágine entre Begoña Coldo que si liberan a los de los seres de Andalucía que era malversar ya no es delito y todas estas cosas que nos pasan que esta noticia que posiblemente es la más importante de esta semana ha pasado desde la partida porque aquí se está hablando de financiación no muy legal de campañas del señor Sánchez y yo solo quiero dejar una pregunta en el aire ¿de qué campaña estamos hablando? incluso de las primarias cuando gana la secretaria general del PSOE y vuelve ahí lo veo en las que Coldo era el que guardaba los votos efectivamente en la del coche esas de Coldo en las que se puso los galones la de la cortina la de la cortina la que se robaron las urnas y todo eso ¿quién pagó la gasolina de ese coche? y todo es más las relaciones del PSOE con extrañas no vienen de ahora vienen también de ese PSOE bueno que se reivindica también cuidado porque hay una foto muy conocida de Pablo Escobar celebrando aquí en España la victoria de Felipe González y esa foto está ahí y la ha publicado todo el mundo o sea que no viene de ahora y lo que digo es punto segundo es que no hay un PSOE bueno sí pero es cierto que llega un momento en que el PSOE está partido en dos yo aquí me voy a quitar si me permitís el sombrero de la alcaldesa me pongo el de periodista que era en aquella época y era en lista político y yo he cubierto congresos del Partido Socialista como periodista y una de las cosas que te sorprendían era que en un congreso que estuve cuando llegó Felipe González nadie le hacía ni caso el auditorio se vino abajo cuando entró Zapatero yo ahí me empecé a preocupar realmente sí 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 os estoy dando información eso fue cuando Pedro Sánchez aspira a retomar la Secretaría General del Partido y Felipe González no la aclama nadie a Felipe González no la aclamó nadie esto he sido yo testigo en un congreso del PSOE y cuando entra Zapatero por la puerta y el auditorio se viene abajo que es mi máxima preocupación digo se han radicalizado completamente y Pedro Sánchez os quiero recordar que se enfrenta a todo el establishment del Partido Socialista Susana Díaz era la candidata de todo el establishment y Pedro Sánchez gana montado en un cochecito esto es como lo de Biden tararí me voy a creer yo que gana montado en un cochecito ¿quién pagó la gasolina? sí pero el PSOE actual no es una emanación nueva es la evolución de un PSOE malo desde hace 145 años hasta ahora y el PSOE de Felipe González era tan malo como actual pero en un momento distinto es decir que se nos olvidan las cosas que es que hemos visto todo es empeorable todo es empeorable sí sí pero que ahora lo cercano que tenemos a Pedro Sánchez nos hace como desdibujar la figura de Felipe González de aquel momento pero la figura de Felipe González fue nefasta fue nefasta lo que pasa es que lo comparas con Pedro Sánchez y es un hombre de Estado es que eso es lo alucinante pero yo le voy a dar la razón a Jesús yo me acuerdo de Flicky Floque y me acuerdo de Fonsóven que era el contable del Partido Socialista que cantó lo de Fidesa mal ese tan mejor cuidado es que en el PSOE el PSOE es el único partido que realmente ha sido condenado por financiación ilegal o sea vamos a ver que hay que tener memoria porque parece que es que sí que sí que es el Corrupt-Soe pero que tú miras las tifras del Corrupt-Soe de la época de Felipe González y son de catequesis comparado con las cifras de corrupción que tenemos ahora pero están comparadas a ese momento en ese momento y en ese o sea lo que hizo Felipe González aparte de arrasar con todo lo que venía de aquel que no le conocía ni la madre que lo parió no lo conocía ni la madre que lo parió es verdad que el discurso de guerra civilista que tenemos hoy y la polarización de hoy viene especialmente del Zapatero claro pero bueno bueno no espera empezó antes la segunda transición la memoria histórica y todo eso vuelos y el que vuelve a dividir a la sociedad con la guerra civil eso la campaña del Doberman es de Felipe González las primeras cosas que se han hecho en el Valle de los Caídos por cierto ya que ahora conoces a Ayuso que declare BIC el Valle de los Caídos y si no se puede hay que estudiarlo luego hablamos de eso luego hablamos del VIC si se puede pero bueno ya que las tienes al lado y es de Torre Lodones pues está un poquitito más allá declarar BIC el Valle de los Caídos que es una forma de defenderlo bueno eso que estaba haciendo Felipe González es ya se cargó el Valle vamos el Centro de Estudios Políticos él y Calvo Sotelo ojo que aquí eso ya lo hizo Adolfo Suárez pero bueno vamos a irnos a una breve pausa publicitaria a la vuelta les vamos a hablar sobre el llamado Pajaporte ese invento del gobierno que pretende controlar a los adultos que quieran entrar en las páginas porno alucinante dice que un pequeño esfuerzo y ya controlados va enseguida pero antes una recomendación si me lo permiten porque ya saben que hay arrugas especiales superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacex Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como suelen colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y alurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacex Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que confía en Colacex Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o también en el 91 446 0000 o en parafarmacia mundonatural.es ahora sí nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta la última ocurrencia del ministro Escribá sinvergüenza escuchar ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo muy fácil y que no va a generar ningún problema bueno pues algún problema ya ha empezado a generar bueno lo primero que plantea el ministro Escriba es que hay un problema grave en el consumo de porno por parte de los pequeños porque el porno está súper accesible en cualquier dispositivo móvil y eso genera una sensación de sexo fácil etcétera que está destrozando realmente la psicología y el buen desarrollo psicológico de los niños lo explicaba así en los últimos cinco años se ha más que duplicado el número de agresiones sexuales realizadas por niños es decir hay una evidencia abrumadora de que esta exposición de personas en una edad muy vulnerable está generando problemas psicológicos problemas de salud mental problemas de afectividad muy serios bueno eso es lo que dice el ministro Escriba probablemente tiene razón aunque no sé les pregunto el incremento de la violencia sexual obedece al consumo de porno o a una inmigración de personas de una cultura diferente según los estudios que se han presentado últimos hay varios factores evidentemente pero si es muy importante que ha descendido la edad de consumo de pornografía porque es tan importante porque la pornografía se cosifica a las personas porque sexo sin afecto y luego por supuesto porque no se utilizan métodos anticonceptivos y además porque se hacen determinadas actuaciones que los chavales que lo están viendo creen que eso es realmente la relación sexual como debe ser que ha provocado esto que es verdad que se han disparado las agresiones sexuales de menores sobre menores ahora otra cosa es si la solución es el pajaporte que yo creo que no pero en esta parte si tiene razón el ministro y la verdad es que es un problema muy grave que estamos viviendo mi pregunta es si se está tratando de esconder que gran parte de los problemas de violencia sexual obedecen al factor migratorio porque acabamos de verlo en la violencia de género donde el 50% viene de la inmigración y obviamente no hay un 50% de inmigrantes pero sabes que pasa que en el tema de menores no se sabe porque no se dan los datos de nacionalidad y sexo en el tema de violencia de menores no lo podemos saber podemos intuir pero saber no lo podemos saber bueno la receta del ministro es que los adultos que quieran consumir porno se tienen que registrar con el DNI electrónico y el gobierno graciosamente les va a dar 30 pases lo explicaba así lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo muy fácil y que no va a generar ningún problema un pequeñín esfuerzo de nada usted se registra con su DNI electrónico el pequeño esfuerzo del ministro en este tema es un poco fuera de contexto y luego porque aparte dentro de la bondad de lo que se puede perseguir como siempre hacen los socialistas es decir todos estamos preocupados con el acceso a la pornografía por parte de los menores de edad pero lo que no puede eso es significar una nueva herramienta política para acogotar para cercenar las libertades de los adultos eso es lo primero de todo y en segundo lugar a mí me gustaría que la pornografía infantil se hable también de una cuestión que es de la responsabilidad de los padres es decir está claro que esto es un boom que obedece pues a internet al acceso que tienen nuestros menores a los dispositivos pero en la que también los padres y no papa gobierno ni papa estado sino los padres tienen que asumir unas responsabilidades entonces si ellos pueden acceder y les damos un teléfono móvil lo que hay que tener es la responsabilidad de a qué pueden acceder porque eso es lo que está perjudicando a nuestra juventud claro pero es que además hay herramientas ya en el mercado que permiten yo puedo coger el teléfono y puedo hacer un control parental exacto pero no solamente de la pornografía sino a lo mejor del juego también por ejemplo o sea que las herramientas son mucho más eficaces que lo que plantea el ministro la herramienta del pequeñín esfuerzo del ministro no sirve para nada porque es para las páginas web españolas y evidentemente esas páginas porno pues seguramente la inmensa mayoría están alojadas en otros países con lo cual no sirve para nada salvo para controlar a los españoles que es lo que más les gusta de todo controlar tu libertad y depender de que ellos te den 30 pases ya estamos siempre en la dosificación de las libertades ellos dicen 30 pases a lo mejor al ministro porque a mi me tiene intrigada cuál es el criterio del ministro 30 pases le es suficiente y la duración de cada pase porque vamos a ver si es un minuto dos minutos o 24 horas creo que es un ridículo creo que tiene que aclarar los ministros que continúa no no y la existencia de un número clausus de pases también a mi me tiene fuera de juego y eso por qué claro y que dura cada pase es que como se me dice no usted tiene derecho a entrar en internet en cualquier página de información pero solo 30 veces vamos a ver esto es un despropósito pero quién se va a registrar en estas páginas web del señor ministro si mañana hackean y se entera todo su vecindario que ha estado viendo lo que haya estado viendo que esto es así entonces a dónde va a ir la gente a las páginas donde no te tienes que registrar el ministro escriba en el twitter si lo podemos ver ahora dice que no va a haber ningún problema como acaba de decir que no va a haber que por supuesto que es anónimo no va a haber trazabilidad etcétera expertos informáticos ahí lo estamos viendo pero todos los expertos informáticos con los que yo he hablado lo desmienten incluso el propio twitter le mete una nota diciendo que es duda todo lo que dice el ministro de que se garantiza el anonimato y es imposible la trazabilidad hombre desde el momento que el propio gobierno tiene esa información podría utilizarla que dice que no la va a utilizar que lo dice lo promete que lo dice te lo puedes creer o no hombre con la credibilidad que tiene este gobierno vamos a ponerlo en duda vamos como no han filtrado datos fiscales como la DGT también como para fiarse de esto y además que estamos en un momento donde la ciberseguridad lo es todo y sinceramente un ciudadano español que quiere acceder a una página web porno en el ejercicio de su libertad a cuál va a acceder a la que mañana te hackean y sale tu nombre en el periódico o a una web en Estados Unidos de verdad y va a dedicar a arreglar lo de las pensiones no es creíble que esto lo proponga un gobierno que ha apoyado la ley del sí del sí encima y ha supuesto que centenares de violadores y hemos visto uno justamente esta semana creo que era de la manada salgan límpios a la calle y ahora que están preocupados por el pequeñín esfuerzo esto es ridículo ¿no? está claro yo creo que el ministro debería hacer un pequeñín esfuerzo y dejarse a arreglar el tema de las pensiones bueno entonces ¿esto es un globo sonda? ¿es una torpeza? ¿es una ocurrencia? ¿o es una voluntad de control? ¿o un combo de todo? no son ocurrencias de distracción haberemos sufrido durante meses y años en España las ocurrencias de Irene Montero y de su fausta secretaria de Estado Pamela no pero son ocurrencias eso no es ideológico radicalizado ocurrencias que nos costaban dinero y nos han supuesto desgracias como la ley que ha soltado a violadores pero acordaros también de esa aplicación que costó un dineral para distribuir las tareas del hogar que era también otra ocurrencia para de alguna manera meterse en la vida privada de las familias de los matrimonios de las parejas pues esto es una ocurrencia que tiene el hombre pues del pequeño esfuerzo del pajaporte bueno os contaba antes lo de que el ministro dice que no que se garantiza el anonimato y que no pasa nada dice que no nos pasa nada el gobierno también dijo en su momento que eso de ceder el 100% de la financiación a Cataluña que eso nunca jamás que eso era un invento de la extrema derecha bueno pues resulta que esta semana ya le han ofertado la posibilidad tanto a Junts como a Esquerra Republicana de entregar el 100% de la recaudación a Cataluña pero vamos a recordar como María Jesús Montero hace no demasiadas semanas decía que eso es un invento de la derecha mediática y política y nunca en ningún momento se ha planteado que el partido socialista o el gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma pero como esta se han dicho muchas mentiras porque en definitiva lo que la derecha mediática política económica de este país está haciendo es intentar desde el minuto 1 desde el 23J hacer ilegítimo el gobierno progresista Bueno pues nada ahí hemos escuchado a María Jesús Montero desdecirse a sí misma que eso nunca jamás iba a ocurrir lo mismo que con la amnistía ¿no? Bueno yo creo que quienes nos ven tienen muy claro que estamos sufriendo el gobierno más falaz más mentiroso de la historia de la democracia española yo creo que eso es evidente no superan ni una sola vez el control de la hemeroteca es decir basta que nieguen algo para que automáticamente lo cumplan entonces yo creo que bueno pues cada vez que nos niegan algo lo hemos visto antes con el pequeñín esfuerzo sabemos que es lo que van a hacer Hay una vez que el presidente del gobierno dijo verdad y es esta atención a esto que sí que es exclusiva presidente del gobierno diciendo verdad Yo creo que si algo distingue a la socialdemocracia pero también al pensamiento progresista más amplio es nuestra capacidad para hacer autocrítica y nuestra mejor disposición una disposición siempre permanente a adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento Lo de Groucho Marx tengo unos principios pero si quiere tengo otros no hay ningún problema O peor aún el fin justifica los medios es lo que acaba de decir el señor presidente de gobierno Pero lo dice así con total descaro y no pasa nada es alucinante Sí, sí pero además habría que explicarle otra cosa y es que el concepto de autocrítica es marxista que es algo que no se suele decir cuidado con el tema de la autocrítica yo cada vez que lo oigo se me ponen los pelos de punta y además es que la gente lo utiliza tan alegremente y por otro lado pues lo que te decía el señor presidente debo disentir de vosotros no miente nunca miente Cambia de opinión Cambia de opinión y en este caso se le ha escapado la verdad y es que además la socialdemocracia es una ideología que es un grado del socialismo que carece de principios Sí, sí es alucinante Estamos en un presidente que miente con total descaro sin pudor ninguno y que además es que ya el principio de verdad y mentira se ha disuelto se ha convertido en líquido esto me parece que es lo más grave Sí, porque se diluye vivimos en realidades paralelas es decir que por una parte están las declaraciones de los ministros del presidente de las personas cercanas al gobierno que por supuesto no dicen una verdad ni queriendo y por otra parte está pues yo creo que la sociedad que asentimos y somos testigos de la continua tomadura de pelo de este gobierno entonces yo creo que eso lo que lleva es precisamente a un desapego a un desapego del ciudadano con la política y a una polarización y bueno estamos viendo las consecuencias en muchos países de Europa de este tipo de actitudes La situación grave la que estamos viviendo Jesús y yendo al tema de la amnistía pasó lo mismo el presidente dijo que había que hacer de la necesidad virtud o sea que para gobernar para los siete votos de Jun pues aceptamos pulpo como animal de compañía por eso sea como se llame cambiar de opinión o mentir en el caso es que no sean era broma ya me imagino por seguir la por seguir la pared y esto que estamos en medio de la Eurocopa es que es un gobierno es gente de la que no te puedes fiar ni para esto ni para el pequeñín esfuerzo que ha subrayado tanto Salvador pequeño esfuerzo de Escribá lo sé lo sé pero que has subrayado tanto de las palabras de Escribá porque es que es verdad yo estaba pensando lo mismo que lo que para él es un pequeñín esfuerzo para mí vamos en ti no confío o sea no te voy a dar mis datos ni voy a dejar que nada pero por eso porque no tienen credibilidad ni para amnistía ni para esto del bono han negado amnistía y han salido ya de la cárcel etarras 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 que incluso habían atentado contra socialistas históricos han salido de la cárcel violadores y sujetos que habían sido condenados por agresiones sexuales han salido a la calle independentistas que habían actuado contra precisamente la nación española están saliendo a la calle ahora personas que habían sido condenadas por malversación de fondos públicos es decir como que no creen en la amnistía están instalados en la amnistía siempre que beneficie al partido socialista o a los socialistas claro que es lo que dice precisamente Sánchez en las declaraciones que le hemos oído el fin justifica a los medios y el fin es que yo siga volando en falcón y eso es lo que mueve absoluta incluso las hay retroactivas amnistías retroactivas para los suyos mismos para los para el de gay bueno es que ahora se están amnistiando 680 millones de euros que roban a los parados lo que hemos visto de las prostitutas lo que hemos visto de la coca y ahora lo amnistían y dicen que la malversación ha dejado de ser un delito que lo hemos soñado y que lo mismo terminamos indemnizando nosotros a los que han estado a la cárcel efectivamente esto como se llama se llama Sancho Sfera pero es que hasta hace nada ¿sabéis cómo se llamaba? se llamaba posverdad es que nos tienen viviendo en la posverdad la posverdad es esto una trola detrás de otra un matrix y el señor presidente de gobierno al final nos monta ese matrix donde todos los días asistimos a 20.000 noticias que nos impiden pensar siquiera reflexionar sobre algo porque hay que estar continuamente en la actualidad mientras el señor Sánchez hace lo que ha dicho y es que el fin justifica los medios y el fin insisto es que él se mantenga en el poder es de un totalitarismo absoluto a otro absolutamente esa es la única verdad absoluta claro lo único que le importa es el poder mantenerse el poder a cualquier precio y se cause el perjuicio que se quiera causar a los actores control del constitucional me parece que es de las situaciones más graves porque no hay solamente un control sino que ahora ya se ha metido el rodillo se ha puesto la velocidad de crucero y están blanqueándolo absolutamente todo ya fue un escándalo el blanqueamiento de Bildu pero ahora ya perdonad lo del Elegate que es una cosa alucinante ahora ya vamos a tener que pedir perdón a Chávez y Grignan que así lo han dicho porque les hemos criminalizado y tal cuando el constitucional ha dicho que no había nada de nada el constitucional no es un tribunal el constitucional es un órgano político pero que se debería utilizar con cierta con cierta normalidad y se está utilizando como un criterio político absolutamente nauseabundo el partido popular salvador ha dicho que tiene sus dudas sobre la independencia del constitucional bueno yo creo que dudas tenemos pocas dudas por ser fino yo personalmente yo no puedo hablar en nombre del partido popular yo luego no tengo ninguna duda desgraciadamente el tribunal constitucional que era un órgano necesario en un estado de las autonomías y en un tribunal de garantías constitucionales que no forma parte del poder judicial que es muy importante y que lo eligen sus miembros los partidos políticos a través de los sistemas correspondientes pues desgraciadamente estas puertas giratorias lo que han llevado es a que miembros del gobierno pasen al tribunal constitucional ojo y a la fiscalía general del estado que estamos viviendo exactamente lo mismo en un sitio que en otro y que por tanto nuestro estado de derechos haya debilitado enormemente entonces el tribunal constitucional que actúa con criterios políticos y además eso se evidencia en un hecho que bueno ha salido pero que se ha tratado como anécdota que es que incluso ahora en las noticias de comunicación que saca el tribunal constitucional ya se silencian los votos que no son claro hay censura del propio tribunal es decir que no les basta con poner la personadora sino que no se escucha la disidencia bueno pero es que quien preside el tribunal constitucional un señor que dijo lo de la toga hay el polvo en el camino y tiene la toga que está que se cae de polvo el camino que está transitando vamos a ver yo creo que hay que explicar que el tribunal constitucional como bien habéis dicho no es un órgano jurisdiccional era un tribunal de casación y lo grave de lo que está sucediendo ahora es que está suplantando al tribunal supremo que ese si es el máximo órgano jurisdiccional que hay en España si no estuviese cándido con de pumpido al frente del constitucional os pregunto estaríamos asistiendo lo que estamos asistiendo con de pumpido llegó con los votos del partido popular a ser yo ya sé que a ti lo que te preocupa es fejo pero yo estoy hablando de la situación de España esas cosas ni voy a contestar entonces efectivamente yo me aprecio que el partido popular ahora se escandalice con con de pumpido bienvenido sea pero léeme que llevo años escribiendo sobre esto ya ya pero bueno pero por desgracia por encima de ti hay otros que lo votaron en su momento pero bueno efectivamente sí no es un órgano jurisdiccional pactar lo que sea con el PSOE con respecto a la justicia es un error y las consecuencias son estas y luego otra cosa como se ha visto esta semana ahora que criticas al partido popular he constatado que es bueno pero gracias al partido popular y al pacto que se ha firmado no ha hecho lo mismo Pedro Sánchez con el tribunal supremo que es lo que iba a hacer efectivamente porque el 30% del tribunal supremo está vacante y lo que iba a hacer Pedro Sánchez ya con esa ley de calidad democrática o lo que se inventaran era hacer meter decenas de condes pumpidos en el tribunal supremo y eso lo ha parado el partido popular con Feijó y con Esteban González Pons a la cabeza y con el apoyo de la Unión Europea exacto exacto es lo que iba a decir el partido popular con el apoyo de la comisión pero Félix Bolaños dice que no es vinculante pero si tú crees a Félix Bolaños no no al que le crees sabes lo que me creo yo en el tema de la acuerdo que le cree Spons que ha firmado con él no yo lo que me creo es el acuerdo que es el que me he leído que los que lo critican no suelen haberlo leído ministros a ser vocales del consejo del poder de momento gracias a eso hemos conseguido Bolaños ha dicho que lo que proponga el nuevo consejo que ya luego si eso eso si es verdad pero de verdad que Bolaños es fuente de veracidad pero que si es Spons pero vamos a ver si lo que hay que hacer es no escuchar las declaraciones y el ruido que generan leed el acuerdo que es lo que he hecho yo que es que normalmente quien lo critica es que ni se lo ha leído el acuerdo está estupendo lo que pasa es que hay que cumplirlo eso es lo malo tenemos con nosotros a Fernando Portillo él es presidente del foro judicial independiente señor Portillo gracias por acompañarnos buenas noches hola que hay buenas noches gracias a vosotros bueno estamos hablando sobre el tribunal constitucional la independencia la imagen de independencia ha habido críticas por parte del partido popular sobre la independencia del poder constitucional y jueces y juezas para la democracia han dicho que hombre que poner entera de juicio no es el mejor camino pero claro ver a un tribunal constitucional enmendarle la plana al tribunal supremo la verdad es que es un espectáculo poco edificante bueno la verdad es que estas cosas va por barrios cuando el tribunal constitucional resuelve de una forma algunos se quejan y cuando resuelve de otra forma se quejan los otros es cierto que esto que estamos viendo ahora no es habitual pero no es la primera vez que sucede en los años 90 hubo sentencias del tribunal constitucional con relación al partido político HB entonces donde también efectivamente había corregido la aplicación de la proporcionalidad que había hecho el tribunal supremo y también fueron sentencias muy controvertidas habrá que esperar a ver el texto definitivo de esta sentencia del constitucional que todavía no tenemos solo tenemos las notas de prensa y ver si efectivamente tal y como parece que se anuncia por los votos particulares pues hay una intromisión por parte del tribunal constitucional en la función que le corresponde al tribunal supremo de interpretar la legalidad lo que sí desde luego entiendo yo que lanzo una imagen bastante negativa del tribunal constitucional es que los votos siempre para resolver cualquier cuestión sean 7-4 porque lo que arroja a la ciudadanía la impresión de que lo que priman son los criterios políticos y no los técnicos jurídicos a la hora de resolver los juicios ¿y el hecho de que los votos particulares no sean publicados que le parece? bueno el gabinete de prensa del tribunal constitucional depende de presidencia y claro el presidente ha dicho al parecer que efectivamente en esa nota de prensa no aparezcan los votos particulares que sin duda estarán en la sentencia y tendrá que publicarse con la sentencia porque lo manda así la ley orgánica todo el judicial bueno pues efectivamente la verdad es que todo lo que sea dar conocer a la ciudadanía todo lo que sucede es ejercicio de transparencia yo que sé que es positivo y ocultar en una nota de prensa el contenido de los votos particulares puede entenderse efectivamente que es contrario a esa transparencia que se exigirá claro señor Portillo sé que su asociación el foro judicial independiente ha estado crítico con el acuerdo judicial porque además dice que del foro judicial independiente no hay ningún miembro del nuevo consejo general del poder judicial pero más allá de eso ¿qué le parece el acuerdo alcanzado y si ese acuerdo cree que se va a cumplir? bueno empiezo por el principio no hay ningún miembro del foro judicial independiente entre los elegidos como vocales del consejo general del poder judicial porque no nos hemos presentado ninguno de la asociación porque como estamos en contra de este sistema altamente politizado de designación estrictamente política de los vocales tanto los judiciales como los no judiciales nosotros coherentemente entendemos que no podemos participar en un sistema con el que no estamos a favor efectivamente somos críticos con el acuerdo porque al final lo que hace es volver al sitio de siempre es decir hemos estado cinco años viajando a ninguna parte porque al final se ha llegado a lo de siempre al reparto por cuotas entre partidos políticos que es justo lo que no quiere el tribunal constitucional según ya dijo en su existencia en 1986 y en cuanto a si se va a cumplir o no el acuerdo yo tengo claro mis reservas para empezar porque se ha puesto la pelota en el tejado del consejo general del poder judicial para que ellos por mayoría de tres quitos hagan una propuesta de reforma ese mayor de tres quitos puede no alcanzarse nunca en el propio senado del consejo en el plazo de seis meses puede que efectivamente se alcance a lo mejor un acuerdo de tres quitos en cuestiones a lo mejor puramente estéticas y no reformas de profundidad que es lo que haría falta con lo cual tampoco tendríamos nada o que finalmente a lo mejor oye sorpresivamente el consejo por mayoría de tres quitos acuerde una reforma del sistema de elección acuerda a lo que exige Europa para luchar contra la corrupción y conforme a los principios de independencia judicial y de separación de poderes pero entonces el congreso tendría efectivamente en la última palabra el congreso y el senado las contras generales que no están vinculadas por ese acuerdo que alcance el consejo y ya hemos escuchado varias veces por ejemplo decir al ministro de justicia de Bolaños que bajo su mandato jamás los jueces elegiríamos a los vocales judiciales del consejo esta es la parte más grave me parece porque el partido socialista y el partido popular habían llegado al acuerdo de que la propuesta que naciera de ese nuevo consejo general del poder judicial por mayoría de tres quintos no la iban a enmendar pero después dicen que no que eso de que los jueces gobiernan a los jueces que son ni hablar que es una falacia y un argumento de Magoco porque no nos gobiernan los jueces son vocales que tienen que ser jueces porque dice así la constitución española pero que habría otros ocho dentro del consejo general por judicial que siempre lo va a elegir el congreso y el senado porque así lo dispone la constitución española lo que definimos es el sistema mixto originario previsto en la constitución española donde efectivamente ese equilibrio entre elegidos por el parlamento y elegidos por los jueces como funciona por otro lado en el resto de Europa pues funciona también aquí me permito recordar que de 19 países de nuestro entorno europeo con consejo general por judicial solo dos la elección es enteramente política que es Polonia y España claro esa es la situación esa es la situación grave por eso la comisión europea ha tenido que intervenir por lo menos para que no entre la pisonadora a lo bestia señor Portillo muchísimas gracias un placer buenas noches gracias a vosotros buenas noches bueno pues esa es la situación de la justicia que sigue de momento en un veremos nos vamos a ir una breve pausa pero antes un consejo porque ya estamos en plena operación bikini y se están planteando la necesidad de adelgazar así en tiempo real y rápido yo les propongo el pack express si quieres perder esos quirillos de más y volver a utilizar esas prendas que tanto te gustan pack express nature house te trae esa forma rápida y efica de hacerlo con tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática así que no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria a la vuelta les contamos todo lo que ha ocurrido en el juicio de Begoña y las reacciones políticas sin vergüenza presta las manos al realizar las tareas diarias frente al dolor utiliza los guantes de relax guanting nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol en la Costa del Sol Gracias.